Saludos, amigos. Bienvenidos a una nueva entrega de Lo que debes saber con Jaycee Díaz. Muchísimas gracias por estar en sintonía con nosotros. Recuerde que se puede suscribir en nuestros canales de YouTube Luna TV en vivo y Luna TV Canal 53. También puede ingresar a nuestra página web www.lunatv.do. Manténgase informado de todo lo que acontece a nivel nacional en nacional. Principales candidatos presidenciales presentan su plan de gobierno a líderes empresariales y académicos en Santiago. Guillermo Moreno le tira a Leonel y le dice que Abinader no ha tenido que buscar comisiones para una fundación. Y haitianos inician una nueva excavación en el río Masacre. Esto y mucho más después de la pausa. Para sus denuncias en este canal envíenos sus mensajes a nuestro número de WhatsApp 8496218421. No estamos ahogando de mierda, eh. Con lo mismo equipo en la casa de 300 pesos llegó a mil y pico de pesos. Somos la voz del pueblo. Somos tu voz. Porque el policía y patrulla que no le den, hasta la policía le vamos a dar. Luna TV, el canal de los campeones. Una vez que pruebas el 5G de Claro, quieres tenerlo siempre. Por eso en Claro te brindamos el mejor y más rápido 5G del país con cobertura en 31 provincias, sirviendo a más de la mitad de la población a nivel nacional. Tú también puedes ser parte de la red Líder 5G. Elige entre una gran variedad de planes móviles pospago y más de 35 modelos de smartphones disponibles. Experimenta la ultra velocidad del 5G en Claro, la red número uno de Latinoamérica y del país. Con la mayor velocidad y cobertura. Hacienda Biológica Virginia. Agricultura sostenible en formato orgánico y turismo rural sostenible. Excursiones alternativas. Hacienda Biológica Virginia. En Jacagua, Santiago. Teléfono 829-648-8589. Estamos de regreso en lo que debes saber. Muchísimas gracias por continuar en sintonía con nosotros. Recuerde que se puede suscribir en nuestros canales de YouTube Luna TV en vivo y Luna TV canal 53. Y los principales candidatos a la presidencia por la República Dominicana han estado presentando su plan de gobierno en diferentes sectores. Este viernes tocó en Santiago a los líderes empresariales, académicos, sociales y estudiantes en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. El primero en exponer sus propuestas fue el candidato presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana, Abel Martínez. Él dice que trabajará por un futuro seguro. Este puerto de manzanillo con capacidad de alto calado para atraque de barcos post-Panamax permitirá que el país pueda exportar hacia la costa este de los Estados Unidos en apenas dos días y algunas horas, reduciendo un tiempo, el tiempo actual y el costo del transporte. Vamos a promover la competencia en el transporte terrestre de mercancías para que cada empresa tenga un conjunto de potenciales vendedores y proveedores del servicio, lo cual también mejora la calidad y abarata y disminuye los costos. Impulsaremos no solo una actualización normativa, sino además una mejora de la infraestructura de distribución y la atracción de empresas extranjeras al sector logístico. Por ejemplo, para mejorar la distribución estaremos desarrollando en los alrededores de la Circunvalación Norte un centro de distribución para Santiago, el cual reducirá los grandes equipos de transporte de mercancías para luego ser despachados a sus distintos puntos de recepción final, sacando así los grandes camiones de la ciudad. Además, terminaremos el teleférico y el monoriel para el transporte de pasajeros de Santiago. En otro orden, vamos a promover la reducción de los tiempos para la obtención de la permisología estatal y la digitalización de los procesos. Vivimos en un mundo digital donde la inteligencia artificial puede hacer tanto por la productividad, que no hace ningún sentido en nuestro país que se elaboren documentos a mano, que se trasladen físicamente de una entidad a otra y que sean revisados por un empleado público. El segundo en presentar su plan de gobierno fue el expresidente de la República y candidato presidencial por la fuerza del pueblo, Leónel Fernández. Tiene 28 propuestas y él dice que el problema en educación es más que dinero. Pero además, por esas iniciativas legislativas, tenemos una de derechos de participación ciudadana y mecanismo de control social, de vivienda, hábitat y asentamientos humanos, de incorporación de sanciones penales para castigar la violencia a las normas inherentes al sistema de compras y contrataciones públicas y a la obstrucción de los procesos de investigación de casos de corrupción, así como de la creación de un sistema integral para la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres. Nos planteamos la profesionalización del servicio público, la creación de mecanismos eficientes y oportunos de transparencia y rendición de cuentas, realización de una política exterior activa en fomento de la paz, la defensa de nuestra soberanía, la participación en los organismos multilaterales, el intercambio bilateral con otras naciones de diferentes continentes. Promoveremos la protección del patrimonio cultural, la promoción del libro y la lectura, el desarrollo de la artesanía, la danza, la música, las artes plásticas y la industria cinematográfica. Impulsaremos la práctica del deporte en diferentes disciplinas. Y aquí tenemos a Tony Peña para hablarlo. Protegeremos los derechos de la infancia, de la mujer, de los adultos mayores y de los discapacitados. Construiremos la infraestructura en cada provincia del país que implique salud, servicios sanitarios y agua potable, vías de comunicación, diversificación comercial y productiva, vivienda, educación, cultura, recreación, parques y áreas verdes. Es decir, todo un conjunto de propuestas legislativas en estos adultos. El último a exponer sus propuestas fue el presidente de la República, Luis Abinader, y candidato presidencial por el Partido Revolucionario Moderno. También aprovechó para destacar sus obras en Santiago. El doble de lo realizado en los 16 años entre el 2004 y el 2020. Y estas obras, y ustedes, los santiagueros, lo pueden comprobar saliendo de sus casas, abarcan todas las áreas para mejorar su calidad de vida. Obras de transporte masivo, como el teleférico o el monoviel. El transformador o saneamiento del arroyo rural, conjuntamente con los miles de apartamentos para reubicar a las familias que residían en la zona. En términos de hospitales y de salud, un moderno hospital nuevo en San José de las Matas, así como la reconstrucción de los hospitales de Villa González, Navarrete y Sabaniglesia, y también empezamos la reconstrucción del hospital de Tarmurín. En obras viales, la entrada de Santiago y las seis vías hasta La Vega. Completamos los siete kilómetros faltantes que le faltaban a la circunvalación desde la autopista Joaquín Balaguer hasta el sector de Cienfuegos. De construcción y afaltado de todo el circuito de la sierra, como nunca antes. Terminamos el 50% de la carretera turística hacia Puerto Plata. Iniciamos y terminamos la carretera de Hermanas Mirabal y también toda esa amplia red de carreteras, la cuendillera septentrional, en un 60%. Y también iniciamos la construcción de la circunvalación de Navarrete. Quiero decir específicamente, en las sierras y sus municipios, como dije anteriormente, se está reconstruyendo la mayor cantidad de carreteras y caminos en su historia. Y por primera vez haciendo una carretera ecoturística que va a unir las sierras desde Jarabacoa hasta Monción en Santiago. Y hablando de candidatos y los enfrentamientos que se puedan dar entre ellos, recientemente Leónel Fernández hizo referencia a que Abinader ha tenido que cargar con la campaña de Guillermo Moreno como senador por el Distrito Nacional, pues Moreno le tira a Leónel Fernández y dice que Abinader no ha tenido que buscar comisiones para una fundación. Lo propio, cuando hay una alianza electoral, es que el candidato presidencial y los candidatos a alcaldes, a senadores, a regidores, a diputados, hagan esfuerzos comunes de apoyo. Y en el caso particular mío, me siento muy honrado del apoyo que me ha brindado el presidente Luis Abinader porque Luis Abinader ha hecho un gobierno honesto, transparente, ha respetado la institucionalidad democrática y la ha fortalecido. Y por tanto, yo no siento ninguna vergüenza de que me acompañe el presidente Luis Abinader. Y fíjense que el presidente Luis Abinader, en esa transparencia y honestidad de los recursos públicos, no se ha puesto a pedir comisiones para quedarse luego con una fundación a la su salida del Estado. Por eso me siento muy honrado con su apoyo. Y los haitianos siguen desafiando al gobierno dominicano, pues ellos inician una nueva excavación en el río Masacre. Las autoridades dominicanas informaron que tuvieron que reforzar la seguridad en la frontera. Las autoridades dominicanas informaron que la ciudad de la Fucia y los haitianos siguen de la ciudad de la Fucia y los haitianos siguen en la frontera. Y nosotros están en la frontera que la ciudad de la Fucia se rote circula con su salida. Y nosotros estábamos de creyentes y hacer algo posible. Y nosotros estábamos a verlo con su salida y ayudarles a las personas que nos ayudan a decorar la ciudad. Y nosotros les haitianos siguen a su salida y apoyar la comunidad de la ciudad. y y y y y y y y hay muchos países que se encuentran en paz y hay gente que se encuentran en paz y hay gente que se encuentran a la disposición de un rally, un corte de gloria y que se encuentran en la rivela y que se encuentran en paz. Así es, vamos a empezar. Es momento de una pausa comercial, pero luego de ella exigen respuestas al Ministerio de Educación por intoxicación en Escuela de Santiago Rodríguez. Piden remozamiento de hospital en María Trinidad Sánchez por deterioro de instalaciones. Y la madre de Joshua Fernández pide condena máxima a los implicados en la muerte de su hijo. Esto y mucho más después de la pausa. Gracias por ver el video.